... Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. No habiendo alcanzado el candidato propuesto, la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Votos a favor de la moción de censura 180. Vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el Rey. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo cual comunicaré a su majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.